Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informatica, bien hoy les voy a explicar cómo configurar su pc para disfrutar de la fibra de 300 megas bien ya desde hace unos meses en concreto movistar está ofreciendo fibra de 300 megas entonces hay algunos ordenadores que hay que hacer algunos ajustes para que podamos disfrutar de ella en otros igual habría que cambiar también alguna pieza para eso bien yo voy a explicar con el método de tarjetas de red o sea por cable porque si fuera por wifi simplemente contener un adaptador que nos llegara a los 300 megas sería más de más que suficiente eso es mirar el adaptador y si no comprar uno usb y ya estaría bien en el caso de las tarjetas de red primero comprobar que la tarjeta de red sea gigabit ethernet 10 barra 100 barra 1000 porque si es fase ethernet 10-100 su mismo nombre lo dice sólo nos llegaría hasta 100 megas necesitamos la gigabit ethernet 10-100.000 entonces nosotros una vez que tenemos eso lo que haríamos sería lo siguiente tenemos que configurarla nos iríamos por inicio nos iríamos a configuración esto lo estoy haciendo en windows 10 pero es muy similar y me metería por dispositivos y luego por administrador de dispositivos bien me voy a adaptadores de red y ahí tengo la control controladora realtec que sería la mía le clico dos veces y me voy a ir a opciones avanzadas entonces yo tengo que buscar por aquí una opción que pone si bien en castellano pone velocidad y duplex y si bien en inglés speed y duplex vengo aquí y aquí ya directamente me pone un gigabyte full duplex bien esto puede venir de varias maneras puede venir con auto negociación entonces yo le doy para mirar si la máxima que nos viene es 10 mbps full duplex es que nuestra tarjeta es una 10-100 entonces tendríamos que cambiar la tarjeta de red la tarjeta de red vale si somos un poco mañosos vale unos 12 euros podríamos abrir el ordenador y conectarla y luego entonces si nosotros sí que tenemos la opción de que es una tarjeta 10-100.000 yo vendría aquí le daría 1.0 gbps full duplex le daría a aceptar y a partir de ahí nos tendría que funcionar ahora lo comprobemos le he dado a cancelar porque yo ya lo tenía hecho hay dos cosas más a tener en cuenta el cable el cable de red el cable de red tiene que ser de cuatro hilos cualquier cable de red de hoy en día es así o sea que con eso no tendríamos problema pero si es de dos hilos pues sólo nos llegaría también hasta 100 y otra cosa si tenemos algún hub entre el router y el y los ordenadores porque normalmente los rutas de hoy en día para conectar por cable igual nos vienen cuatro o cinco salidas y nosotros necesitamos más pues también lo mismo tendría que ser 10-100 el hub en este caso vale ahora voy a hacer una prueba para que vean que esto funciona bien entonces yo me iría yo me iría a internet y puedo hacer aquí mismo tengo test de velocidad el de voy a coger el de movistar pero pueden coger el que quieran y vengo aquí ahora y le digo yo había hecho uno antes le voy a dar aquí a repetir el test y él me va a hacer ya él ver la velocidad y ven que ya está cogiendo y que en mi caso pues llegó más o menos a 307 más o menos entonces y en mi caso está correcto entonces le repito un poco si tienen en una tarjeta de 100.000 lo único que tienen que hacer es meterse en la opción de configuración y ponerlo lo de 1.0 gps entonces con eso ya tendrían eso entonces en mi caso me va a salir los 30 me va a salir de los 30 megas de subida y los 300 un poco más de bajada que no tendría ningún problema mirar también el cable pero bueno el cable normalmente el que nos van a dar es es el adecuado y de esa manera estaría no tendría no tendría más problema muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal y además me pueden seguir en las redes sociales ya saben que si se suscriben a mi canal pues van me van a poder ver todos los vídeos que yo subo a diario me puede hacer cualquier comentario que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo no 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 no